Hola bebés de luz, ¿cómo están? Ya somos 100.000 suscriptores en el canal. Ya somos más de 100.000 bebés de luz en esta familia virtual. Por fin llegó el día. Así que te quiero invitar a relajarte un ratito y celebrar conmigo, porque tú eres parte esencial de esto, y sin ti no hubiera sido posible. Te platico que decidí tomarme un pequeño descanso, renté una cabaña para pasar un fin de semana con mi familia y obviamente contigo. Así que estos videos los grabé especialmente para ti, para que te sintieras que estás aquí con nosotros. Así que vamos a echarnos una platicadita. Si me conoces desde hace mucho, sabrás que mi contenido ha cambiado a través del tiempo. Y algo que siempre tuve claro es que yo quería con mi canal y con cada video mostrar una parte de mí. Por lo tanto mi contenido va cambiando porque yo voy evolucionando. No somos la misma persona que fuimos ayer. Por eso siempre encontrarán temas y videos tan variados, porque siempre les estoy mostrando cómo voy cambiando junto con el canal. Crear, motivar, enseñar, entretener, compartir, es y siempre será el objetivo de este canal. Me siento tan bendecida por tenerte en mi vida, a ti y a mi familia, que jamás dudaron en apoyarme. Lo mejor de la vida no es lo que tenemos, sino a quien tenemos. Hay una diferencia muy grande entre vivir y estar vivo. Abraza a las personas que amas, come rico, ríe, diviértete, disfruta cada momento, que de eso se trata la vida. Haz eso que te hace feliz, vive sin miedos, que no te importen las críticas o las burlas. Si a mí me hubieran importado, me habría quedado en 200 seguidores. Pero seguí adelante y gracias a eso hoy estamos festejando los 100.000. Comprendí que cuando aprendes a disfrutar el proceso, tu felicidad ya no depende del resultado. Y aunque estoy súper agradecida contigo por permitirme entrar a tu vida, compartir tu tiempo conmigo viendo mis videos, tal vez comentando o siguiéndome en mis redes, creo que lo más bonito ha sido todas las enseñanzas y sobre todo todos los retos que esto ha conllevado. Todo el camino recorrido para por fin llegar al destino. Solo quiero que recuerdes que si tus sueños son grandes, es porque tienes la capacidad de cumplirlos. No hay sueños grandes en cabezas pequeñas. Cada día es una nueva oportunidad. Tómala. Creo que todo llega en el momento en el que tiene que llegar. Y así es perfecto. Así que no te rindas. No te desesperes. Nada pasa por casualidad. Aprende a vivir en el presente. Celebra cada día contigo mismo y con las personas que te aman. Hoy te mando un pedacito de pastel virtualmente. Gracias por acompañarme en todo este proceso. Y espero que te quedes mucho tiempo conmigo en este bonito viaje llamado Vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!